... Cientos de venezolanos apoyados por otros grupos hispanos protestaron frente a la sede de la ONU en Nueva York para rechazar la presencia de Nicolás Maduro. Los manifestantes también exigieron la liberación de todos los presos políticos. América Noticias estuvo allí. El reportaje lo presenta Luis Alfonso Fernández. Unidos por la defensa de los derechos humanos, los venezolanos protestaron contra el gobierno de Maduro, quien viene de participar en la Asamblea General de la ONU. Recordaron que el gobierno venezolano mantiene tras las rejas a decenas de presos políticos, además de censurar a los medios de comunicación. Bueno, básicamente la libertad de expresión también es un derecho que se perdió en Venezuela y la posibilidad de estar en este momento en una asamblea con las naciones del mundo discutiendo los temas que hablan justamente de derechos, de libertad. Es como el escenario perfecto para que todo el mundo conozca la causa de Venezuela, no sienta que el mundo se ha olvidado de nuestro país. Alertaron sobre el interés del régimen de Maduro de participar como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Nicolás Maduro pretende entrar al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Sin embargo, viola los derechos humanos y no cumple las resoluciones de la ONU. El exilio cubano también estuvo presente en la manifestación apoyando a los venezolanos. Nos solidarizamos con nuestro hermano pueblo venezolano porque tenemos un mismo objetivo y tenemos un mismo enemigo. Luchamos todos simplemente por el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de Cuba y de Venezuela. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández.